Sabotaje en la casa Me he dedicado a vivir sin esperar nada dejen Y siempre he vuelto a creer que pese a lo malo he estado bien Todo lo que siempre soñé, sé que algún día vendrá con mí Nadie lo dejó, yo lo recogí Mínima, la vida es mínima, sabes que es única Solo dedica todo lo que tú quieras comunicar Sale a caminar, si quieres tú puedes volar Vuelve a comenzar, si tuviste un corto final Este tiene el tiempo con toda la vida que lleva por dentro Algo de alegría junto al sufrimiento Ambiciones descontento, ya no lamento No ocurrí todo desde mi comienzo, de mi verdad No esperé la invitación, la iniciativa fue la opción El cambio para lo mejor, la calma para mi perdón De nuevo volví a ser yo mi perdón Le doy mis manos, vivo y todo Le doy mis manos, vivo y todo No bajes la mirada, siga al frente, tu alma siente No existen barreras para noquear al oponente Esculpa el tiempo a tu favor y sé valiente Eficaz y más letal que veneno de serpiente Sal y defiende lo que has vivido El tiempo deja huellas que no borran y el olvido Has entendido que errores vienen van Tropieza una y mil veces y vuelvo a levantar Yo yo canto para engrandecer el alma Mi corazón siempre ha sido el arma Siga con las palmas, arriba mi canto El reflejo derriba, no existirá La música vibra positiva No hay más, no habrá la novela Entregarlo a todas las tablas Que siga mi gente Adelante puños y al frente Es lo que digo yo y lo siento Le doy mis manos, vivo y todo Le doy mis manos, vivo y todo Lo siento, vivo y todo Le doy mis manos, vivo y todo